Tengo que decirte algo que puede lastimar tu corazón Estoy segura que si te cuento no vas a perdonar mi gran error Luché contra la tentación pero solo soy de carne y hueso Me embriague con su mirada y pequé al final Perdonaré, te lo suplico por favor, deja de llorar Aunque me duela prefiero que digas la verdad Es mejor, ya lo sé, arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame, lamento el daño, no te quise herir jamás Sé que estoy equivocada y quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si aún puedes tú quererme Oh, I think I love you, baby Luché contra la tentación pero solo soy de carne y hueso Me embriague con tu mirada y pequé al final Perdóname, te lo suplico por favor, deja de llorar Aunque me duela quiero que me digas la verdad Ya es mejor, yo lo sé, enfrenta arrepentida tu culpabilidad Escúchame, lamento el daño, no te quise herir jamás Sé que estoy equivocada y quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si aún puedes tú quererme Yo sé que puedo quererte de nuevo Tengo que decirte algo Que puede lastimar tu corazón Todo tu corazón I love you, Zé Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias